Hay muchas cosas que sacaré en España y aparte en España de todas estas informaciones que vi sobre los grandes profetas del pasado y los reyes que vinieron a España Salomón, Onás, el apóstol Pablo y el hijo, uno de los hijos de Noé en fin, todo se reduce en un punto específico del mundo entero España y España, precisamente de todas profecías múltiples del gran monarca, en mi persona se centra en España pero siempre en España ¿y por qué? porque en España va a empezar un caos de caballo pero no un caos para la gente que ya tiene el caos encima porque hay mucha gente que está sufriendo miserias por todos sitios, vamos hay gente en el mundo que se está muriendo hasta de hambre todos los días mientras, por otras partes hay gente que tienen tantos miles de millones que no saben qué hacer con ellos muchas veces los mandan a paraísos fiscales y los olvidan es increíble, ¿no? la impiedad humana pero hay un problema aún más grande ¿sabe que desaparecen anualmente millones de niños y niñas? y no aparecen más a veces aparecen camiones llenos de niños sacrificados, sacados órganos niños empleados para burdeles para actos satánicos el caso de las niñas de Alcácer es un caso al descubierto es un punto de partida pero eso fue un caso en aquellos tiempos antes de Alcácer de las niñas en 1922 habían desaparecido montones de niños en Elevante pero montones y después también anualmente en España solo en España desaparece pues una media de 2.500 o más niños todos los años pero en el mundo todos los años millones una cruz, joder increíble, ¿no? pero en la referencia a la llegada del gran monarca en mi persona Alberto Canosa dice una profetía múltiple cada vez más de la venida del gran monarca a España dice que entre globalmente entre las cosas que hará rica España multimillonario como Salomón hizo rico Israel el gran monarca que también soy descendiente de Salomón cuando saque el cuerpo del rey Salomón que está en España yo conozco el lugar donde es perfectamente conservado como los cuerpos de Noé y su familia se hará un análisis el DNA y verá que tiene el mismo DNA que yo clavado y directo y directo o sea que soy descendiente porque Salomón dejó en España en Toledo donde yo estudié luego estudié en Valencia en Abogacía ya hablaré de eso dejó prole porque Salomón iba en todos los países del mundo volando y todas las mujeres provenientes dejaron prole para dejar la prole de Salomón en todo el planeta por eso hay muchos niños en muchos países africanos o de las islas tropicales de las islas de Salomón donde son rubios y ojos azules niños de color de color oscuro bueno pues el gran monarca dice ahora rico puede hacerlo con los descubrimientos traigo a España el mundo entero pero claro hay organizaciones satánicas religiosas ocultistas satanistas pirentes organizaciones globales jesuitas club viderberg iluminati o sea el mundo y su dinero lo tienen ellos que no quieren que el gran monarca aparezca que no quieren que salga los gigantes de toda la roca que no quieren hablar mucho y permitir mucho a los medios que digan donde van a parar los millones de niños que pasa porque no dejan hablar Alberto Canosa el futuro gran monarca lo sabe todo el mundo me conoce todo el mundo porque soy el más perseguido del planeta porque soy el más plagiado del mundo porque estas organizaciones están tan intensos el plagio y los insultos ¿para qué? ¿qué hay detrás? miedo terror bueno pues el gran monarca dice que hará justicia he dicho en otros vídeos y esto es verdad además comprobo la gente se va más los amigos y guerrilleros que tengo cada vez más se dan cuenta y van atando al putz se van poniendo pie y van diciendo Dios mío pues es verdad digo no hay suerte ni casualidades voy a decir unos datos de los múltiples podría decir mil datos más pero cuando hablen los medios sacaré tantos datos que se romperán las organizaciones completas abrirán los ojos a la gente y dirán Dios mío qué engaño ha habido de los seres de la oscuridad fíjese un detalle primero voy a hacer rico a toda España va a ser un fulgor como nunca ha conocido el pueblo español rico todo como salvó a Israel y en ese momento coronación de gran monarca por encima de los monarcas y ya me encargaré yo de llegar algo más lejos que España con los asesinatos a niños Daniel Alcácer le metió una cruz de caravaca o sea no fue como decían no es que a Anglés Ricala dio unas palizas la mataron por miedo y tal no 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 algunas estuvieron más de un mes vivas cuando encontraron los cadáveres algunas estaban vivas y otras muertas y otras más de un mes por la descomposición del cadáver los forenses les amenazaron sacaron pelos y semen de más de 7 o 8 personas y fueron más hay vídeos de snub se ven montones de los más prominentes del estado el vídeo snub lo entregó Juan Ignacio Blanco que fue el más amenazado de todos los abogados le arruinaron la vida y la carrera y se entregó al ministro de interior del PSOE y silencio nada menos mal que le entregó una copia tiene el original era moral que hará justicia pero me encenderé más allá tengo que llegar más allá por eso es gran monarca no un monarca vulgar de la familia opuesto por cualquiera no, no, no seré gran monarca llegaré a Inglaterra la niña de Alcácea la niña madre alemana ¿qué? la niña de Bérgica hay más verá cómo saco el niño de Somos Tierra y el niño pintor de Málaga a que lo saco apostar y claro esto empezaré a descomponer organizaciones y se verá el plumero cuánta gente metida el bar España cuánta gente metida de alto poder económico político o nobleza por cierto hablando de noblezas hay una mujer que también la vengaré porque claro cuando uno sabe demasiadas cosas y las quiere hablar van a por él van a por él porque es un peligro o sea eliminan todo rasgo de peligro o sea por medios de asesinos a sueldo por ocultistas satanistas videntes por vudú magia negra o sea lo elimina a mí me han querido eliminar mil veces el demonio trata siempre de imitar a Cristo ese reverso oscuro de Dios por cierto ahora ha salido un monstruo de esto de los miles que tengo de perseguidores que con mala sombra estamos ha hecho un vídeo de Google donde está mi dirección a España con Google Earth la dirección en filmaciones donde está mi dirección en qué calle donde vivo o sea ¿por qué no viene él? porque espera que vayan otros a por mí venga él no creo que venga bueno pues el gamo na cara justicia y el bar España será uno de los puntos más bien por cierto hablando de Erika Ortiz Rocasolano en el 2007 pues esa pobre mujer no la conocí pero la tengo simpatía ¿por qué? porque la asesinaron cuentan la historia de los poliviristas que la amenazaban de noche que la llamaban por teléfono la asustaban o sea era terrible la volvieron casi loca para tener una justificación de ahí no se ha suicidado que como se va a suicidar una niña maravillosa tenía un amante tenía un trabajo en una televisión oye la vida arreglada además su hermana es la reina actual Leticia bueno la vida adelante pero sabía tantas cosas de las niñas de Alcácer de los crímenes a niños de la niña madre Matete cosas que sabía sabía tantas cosas que ya era un pelín como esa mujer era asustadiza porque esa mujer era de manos limpias inocente esa mujer lo contaba a su familia decía Dios mío cómo está el mundo pero qué es lo que está pasando con esta gente pero qué hay detrás de él y como tenía todas las casas como vivía con las reina Leticia los micrófonos por los sitios detectives privados las callos yendo con radares las conversaciones o sea hay unos archivos de todas las conversaciones increíbles hasta que decidieron mandar a las tres personas venga eliminarla que la hagan como como un suicidio pongan cartas falsas un par de cartas de despedida qué cosas deja una niña maravillosa deja un amante deja un buen trabajo joven ella pero es que no quería vivir qué casualidad ¿verdad? no existe en la casualidad hablando de casualidades verás que por ejemplo no existe la casualidad ¿no? porque qué casualidad que uno de los asesinos satanistas uno de los responsables del bar España le tocan siete veces la lotería antiguamente en Israel en Canaán había una adoración a los demonios a los males al Dios de la buena suerte y que cuando sacrificaba el niño tenía buena suerte o sea siete veces la lotería de seguida eso eso que el más imbécil dice eso no puede ser si no hay manipulación de la lotería o de lo que sea porque yo te he dicho que no juegue mucho no juegue nada yo no juego nada a cartas a suertes a loterías a ruletas porque los demonios pueden manipular las bolitas las cartas lo que quieras o la bolita de la lotería y al que le hace falta no le va a tocar nunca nada y a los más monstruos le va a tocar para tenerlos bien sujetos porque ellos los demonios pagan con dinero y hacen ricos a quien les sirve pero ya llega el día de ajuste de cuentas y como gran monarca tendré tanta autoridad y tanto prestigio internacional que dirigiré mi atención no solamente en España habrá cárcel para todos conmigo verás que no se va a jugar no me van a amenazar no me van a coaccionar no me van a humitar sino hoy ya tienen terror de mí todas estas ordenaciones terror terror y tiene motivo de tenerlo me diré a mi llamada del mar a que lo saco a que llego más allá me meteré hacia Inglaterra me meteré hacia Bélgica hay cárcel para todos y verás ¿por qué cree que están huyendo ahora mucha gente en Bucre la gente de más poderosa dinero Búncre porque se huele que algo gordo viene y empezará en España por eso todos los inversores quieren invertir en España ya porque huele que va a haber un apogeo pero no saben de dónde pero viene en España con el gran monarca con los gigantes en dos rocas con el arca de la alianza con la nave de Salomón cargada de oro con el cuerpo de Salomón y el cuerpo de Noé y su familia España el gran monarca algo gordo viene pero dice la profecía el gran monarca hará justicia que no la hay Jesucristo nuestro Señor que también fue asesinado por la religión dijo unas palabras de aliento hablando de la justicia en el sermón del monte dijo felices son ustedes cuando tienen hambre y sed de justicia porque ustedes serán saciados Mateo capítulo 5 versículo 6 es la monarca va a hacer justicia por lo grande